Padre, padre yo te pido que llenes mi corazón Y me des tus siete dones para servirte mejor El día de Pentecostés, yo me gozaba en tu amor Me llenaste como nunca, con tu espíritu Señor El fuego bajo del cielo invadió todo mi ser Qué sensación tan sublime que me diste a conocer Padre, padre yo te pido que llenes mi corazón Y me des tus siete dones para servirte mejor El día de Pentecostés, yo me gozaba en tu amor Me llenaste como nunca, con tu espíritu Señor El fuego bajo del cielo invadió todo mi ser Qué sensación tan sublime que me diste a conocer Música 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 Música